Bueno, tema de consolidar, hemos dicho entonces. Esto es como un déjà vu. Nos permite resumir información de dos o más tablas con los mismos epígrafes de filas y columnas. ¿Veis que lo he comentado aquí? Los mismos epígrafes de filas y columnas. Suponemos dos tablas de datos. La primera tabla de datos, con esta información, con estos títulos de fila y títulos de columna. La segunda, con estos títulos de columna y estos títulos de fila, que son los mismos que la anterior. Total, a la hora de consolidar, pulsamos aquí. Coloco el promedio. Añado la primera tabla de datos. Y añado la segunda tabla de datos. Elijo los mismos rótulos que tiene, les digo que tiene los mismos rótulos en las filas y en las columnas. Y le creo un vínculo con los datos de origen. Ahora ya sí, se entiende bien. La primera parte de datos 1, coge el 1. Y de la segunda, datos 2, coge el 100. La media entre 100 y 1, 50,5. Así sucesivamente. Por ejemplo, cogemos el 7 con el 2. Pues se ha cogido de una tabla el 36 y en otra el 14. Hace el promedio y el promedio es 25. Entonces ahora ya creo que se entiende mejor. Y vemos eso, que lo que hace es coger cada dato en la misma fila columna, de dos tablas distintas, cada dato de la misma fila columna, y le hace la función promedio, suma, o lo que nosotros le hayamos indicado. Ahora, 100 y 1, 101, en suma, en promedio 50,5. 90 y 2, la suma 92. También podemos valor máximo, 90, valor mínimo, 2. Entonces lo que hace es coger el dato de la misma fila y columna de ambas tablas y lo suma, promedio, o la función que le indiquemos. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a quitar duplicados en una tabla Excel. Mira. Vemos con otros templos. Y quitar duplicados. Imaginamos. Una serie de datos. Y esos datos los repetimos abajo. Y los repetimos y los repetimos. Total. En total tenemos ahora mismo 26 datos. Vemos aquí abajo a la derecha. 26 datos. Entonces, dentro de la ficha de datos tenemos la opción de quitar duplicados. Ya la hemos utilizado incluso. Entonces yo pulso en ella y lo que me pregunta es si quiero quitar todos los duplicados de qué columna. En este caso lo indico que la columna A. Y efectivamente se quitan todos. De los 26 que había. Se quedan en 26. Se quedan en 9. Entonces, básicamente lo que realiza es eliminar de una misma columna los datos que se repitan dentro de ella. Bien. Bien. En la validación. La validación de datos me permitirá crear un archivo de Excel para entregárselo a otra persona que insertará datos de manera que no se le permita insertar cualquier dato sino aquellos valores permitidos cuando creamos la hoja de Excel. La validación básicamente es eso, el decir, vale, inserta datos pero no vale cualquier dato. Insértame un dato del 1 al 9, insértame una localidad entre Valladolid, Burgos y León, insértame lo que sea. Bien, entonces, el icono representativo de lo que es la validación de datos es este, en la ficha de datos. Bueno, entonces empezamos por la edad, hace un valor algo fácil. Cuando yo me sitúo en este campo, le doy validación de datos y le digo, aquí de primeras me permite introducir cualquier valor. Si yo no he tocado nada, la validación de datos es, digamos, universal, no hay validación de datos, vamos, mejor dicho. No hay validación de datos. Entonces, yo ahora le digo que quiero un número entero, pero un número entero que como máximo, por ejemplo, aquí le digo, es menor que 18. Un formulario para chicos pequeños, por ejemplo, pues tenemos eso, que el número de datos sea menor que 18. Bien, cuando nosotros nos vamos a Excel, insertamos aquí, un número 20, por ejemplo, nos da error. Este valor no coincide con las restricciones de la validación de datos definidas para esta celda. ¿De acuerdo? Nos da error. Eso es la validación de Excel. Además, este mensaje es personalizable. Si ponemos 12, veis que sí que permite introducir. Bueno, decíamos entonces que hemos insertado lo que es la validación de este número y que el mensaje podía ser personalizado. Aquí en validación de datos tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a ver estos dos mensajes que se le dan. Bueno, mensaje de entrada es un mensaje que se le indica al usuario qué es lo que tiene que hacer en esa celda. Ejemplo, título, valor de la edad. No puedes insertar un valor superior a 18. Simplemente es una ventanita que no hemos visto todavía que va a mostrarse cuando el usuario se sitúe en esa celda. La última pestaña nos muestra cuando se produce el error. ¿De acuerdo? Podemos mostrar el icono que queramos. Vamos a suponer este, el error. Error. Te lo estaba diciendo. Te he dicho que no puedes introducir un valor superior a 18. Pero aceptamos. Bueno, entonces fijaros ya de primeras cuando tú te introduces dentro de la celda en cuestión, ya nos muestra el mensaje que hemos personalizado nosotros. Valor de edad. No puedes insertar un valor superior a 18. 18. Error. Te lo estaba diciendo. Te he dicho que no puedes introducir un valor superior a 18. ¿Me he entendido? El 15. Sin ningún problema. El 15 me deja insertarlo, puesto que es inferior a 18. Entonces eso, evidentemente, la validación depende de la condición que tú le has colocado en la primera ficha. La primera pestaña. ¿Entendido? Siguiente. Ciudad de procedencia. Vamos a suponer ahora que queremos elegir de entre varios datos para que el usuario no pueda insertar cualquier cosa, sino que solo lo que nosotros queremos. En este caso, la validación de datos va a ser de una lista. De una lista de datos. ¿Vale? Una lista de datos. Bien. Ese origen de la lista de datos va a venir marcado por las celdas que nosotros seleccionamos. Es decir, yo voy a seleccionar por aquí entre el 11 y el 17. Entre el 11 y el 17, esas celdas. ¿Vale? Entre el 11 y el 17. Entonces, piezo. Valladolid, Burgos, León, Zamora, Valencia, Salamanca y Ávila. En el desplegable, ahora ya aparecen esos datos que yo he colocado en esas celdas. ¿Vale? Jorge, ¿se ha entendido? ¿El qué? ¿El qué? En este caso, la inserción no me permite otro valor que no sea el que haya en el desplegable. ¿De acuerdo? Solo los valores que haya en el desplegable. Y eso evita muchos problemas. Bien, luego, fuera parte de eso, hay posibilidad también de personalización en cuanto a fechas, horas, longitud de texto. En fin, ahí ya se puede uno meter lo que quiera, ¿no? Fecha de entrada. Imagina que tiene que ser, pues, terminada, fecha de entrada. Aquí que la fecha tiene que ser mayor que hoy, vamos a suponer. Fecha inicial, 23.01.2017. ¿Vale? Entonces, si pongo 25.01.2017, no hay problema, pero si en lugar de eso pongo 20, me da error. ¿Vale? O sea, que en función, en función de la... del tipo de dato que nosotros tengamos en esa celda, podremos colocar una determinada validación u otra. ¿Estamos? Por lo demás, en cuanto a validación, pues, bueno, tampoco nada más. Ya digo que simplemente es longitud de texto. Podríamos decir que fuera el nombre. Vamos a suponer que el nombre no hay menos de tres caracteres en un nombre. Vale, pues, para evitar que nos coloquen un error, longitud de texto sea mayor que tres. Vale. Sí, sí, mayor o igual debería ser. Bueno, Ana no vale. Anas sí valdría. Bueno, eso ya depende de lo que nosotros necesitemos colocar. ¿Vale? Pondremos una regla de validación u otra. ¿Vale?